Hacemos un paréntesis, información hablando de la vida electoral dentro del seno del Consejo Nacional Electoral. Recuerden que el chavismo está haciendo entre 30 y 35 movilizaciones. Ayer dos en Laras, Barquisimeto y en Carora. Nos unimos de inmediato al ente comercial. Aviso. Sí, sí. Así es, hasta ahora establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral, donde se produce importante información. De inmediato vamos a escuchar las declaraciones del presidente del CNE, doctor Elvis Amoroso. ...ante los medios de comunicación presentes. A continuación, declaración a cargo del presidente del Poder Electoral, doctor Elvis Amoroso. Saludos a todo el pueblo de Venezuela. ...desde aquí, desde la sede del Consejo Nacional Electoral. ...para los cinco poderes que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Agradecemos a todo el pueblo de Venezuela por estar siempre pendiente de lo que está ocurriendo en el Consejo Nacional Electoral. ...y que ha seguido todo lo que se ha informado para llegar con éxito a la elección presidencial del próximo 28 de julio. También saludamos a todos los integrantes de los medios de comunicación y a la comunidad internacional que está pendiente, pues, de toda esta información que damos aquí. ...y muchas gracias a los medios de comunicación y a los periodistas que han sido objetivos en relación a toda esta información que se ha venido. Vamos a dar un comunicado a la opinión pública y al pueblo de Venezuela en relación a lo que ustedes, muchos, han conocido a través de las redes y los medios de comunicación. ... ...repudio al insolente comunicado de la Unión Europea. El poder electoral de la República Bolivariana de Venezuela, nación libre, soberana e independiente, repudia el insólito comunicado de la Unión Europea, en el cual se emiten consideraciones que son de exclusiva competencia de los venezolanos y venezolanas, ...convirtiéndose la Unión Europea, en un nuevo actor injerencista que pretende interferir en las decisiones del Consejo Nacional Electoral. No lo aceptamos. Ningún venezolano extranjero tiene competencia sobre el programa de veeduría electoral de Venezuela. La decisión que se toma en el seno del Consejo Nacional Electoral se realiza en ejercicio de soberanía y en el caso particular de convocar la invitación a la Unión Europea, ...corresponde a una actitud, la revocatoria a esa decisión corresponde a una actitud hostil e irrespetuosa de este bloque en contra de la República Bolivariana de Venezuela. La Unión Europea se ha comportado como un actor parcializado y agresivo, lo cual infringe la dignidad nacional y adicionalmente se convierte en un factor de perturbación a los procesos... ...manteniendo la ilegal e ilegítima aplicación de medidas coercitivas, unilaterales y renocidas, con el único objetivo de ocasionar daño a la población venezolana. El Poder Electoral aprovecha la ocasión para reiterar que la próxima elección presidencial, convocada para el 28 de julio, ...contará con un amplio programa de veeduría y acompañamiento de decenas de organizaciones internacionales, ...de los años 50 para mostrar con orgullo al mundo nuestro sistema electoral robusto, ...que se ha convertido en una de las garantías principales de la democracia venezolana. Ejemplo, el Consejo Nacional Electoral Venezolano... ...de la Unión Europea, no levante la necesidad de las sanciones coercitivas, unilaterales y renocidas... ...incuesta contra el pueblo de Venezuela que afecta a sus niños, mujeres, ancianos, enfermos, estudiantes y empresarios... ...no será grata su presencia en ningún proceso electoral que se celebre en la República Bolivariana de Venezuela. Nación que decidió ser libre para siempre por la voluntad del pueblo venezolano. Exigimos que cese su hostilidad las prácticas neocoloniales, el asedio e intervencionismo que ejercen sobre nuestra querida patria Venezuela. Los rectores del Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias. Bien, acá vamos a escuchar las palabras del presidente del Poder Electoral, doctor Elvis Amoroso, precisamente en este comunicado que ha leído para rechazar el comunicado de la Unión Europea. Ha dicho que ha sido un comunicado insolente. Además ha dicho que para este proceso de veeduría internacional están invitados más de 12 organismos internacionales y más de 250 personalidades. Vamos a seguir escuchando lo que está diciendo el presidente del CNE. ...simulacro electoral para que todos estemos pendientes este próximo 30 de junio. Ha recordado que el próximo 30 de junio precisamente se realizará el simulacro electoral en nuestro país para estos comicios presidenciales el próximo 28 de julio. Con esta información nosotros vamos a despedir el contacto. Gracias. Gracias. Gracias.